La Universidad Nacional de Colombia se opone rotundamente a las declaraciones hechas en los medios de comunicación en relación a los retrasos y sobre costos de la construcción del proyecto Casa en el Aire. En la reunión del día 21 de agosto del 2019, nuevamente recordamos que los diseños fueron entregados por la Universidad Nacional de Colombia, luego de ser revisados por la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Biupar y recibidos a satisfacción con el aval de la interventoría en cabeza de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Cesar. Nos sorprende la forma temeraria como el Gobierno Municipal acusa irresponsablemente a la Universidad Nacional de ocasionar irregularidades. Cuando nosotros desde el mes de diciembre del 2018 hemos acompañado a la Alcaldía y al constructor en la inteligencia del proyecto, cabe destacar además que desde ese momento la Universidad Nacional ha solicitado reiteradamente ser incluida en la supervisión arquitectónica del proyecto. Sumado a esto, hemos solicitado en varias ocasiones al señor Secretario de Obras Públicas y a la Alcaldía, mediante comunicados de fecha del 14 de mayo, 17 de junio y 3 de julio del presente año, los detalles de la ejecución de la obra, específicamente de la cimentación, para poder hacer un acompañamiento adecuado a una obra de tan alta complejidad, verificando el desarrollo y la profundidad de la cimentación ejecutada y en general el desarrollo y calidad de la obra. Reiteramos nuestra disposición para solucionar cualquier duda e inconveniente, manteniendo firme nuestro acompañamiento al proyecto, dada su especificidad en el planteamiento estructural y arquitectónico, características que lo hacen único a nivel regional y nacional. Por lo tanto, resulta molesto para la Universidad por su nombre, fama y responsabilidad, que se publiciten inexactitudes, teniendo nuestros canales abiertos para oírlos sobre cualquier punto que consideren ambiguo. Es de advertir que la Universidad Nacional, en todas sus gestiones, es exacta en su concepto en cuanto a idoneidad y objeto, por lo que no es claro para nosotros en qué podría fundamentarse la pretensión de una edición de recursos que ha generado este debate. Cordialmente, Ingeniero Julio Colmenares.